La espera en medio de la lluvia, sus caras lo dicen todo. Acaban de cruzar el altiplano desde Bolivia, previo paso por Perú, Ecuador o Colombia. Y ahora, ahora esperan por lista hacerse el test de antígeno de COVID necesario para poder ser bajados en buses a Iquique. ¿Cuatro días y todavía no te lo hacen? No, todavía nada. Aquí nadie se va a agarrar a dos cosas, pero la señora tiene una lista, ¿me entiendes? La señora tiene una lista. ¿Eso es para el primer test? Para la primera test. ¿Cuándo crees que te podría tocar en Ponce? Oye, no sé, no sabría decirle de verdad. Si le digo la mentiría, pero seguro la semana que viene. Pero el trámite no es rápido, son muchos. Un promedio de 200 a 300 ingresos diarios y el albergue provisorio puesto por el gobierno en octubre pasado no da abasto para tanto inmigrante. Si esa capacidad está para 185 personas, el campamento. Ocho carpas. ¿125 personas? 185 aproximadamente. Y ahora está a full. Ahora estamos a full. Ocho carpas. ¿Aproximadamente son los migrantes que están deambulando en Colchane hoy? En este momento tenemos como 500 o 600 personas. Hay varios que están quedándose en estos campamentos que hicieron ellos mismos. ¿Esto por qué? Estos campamentos es porque no tenemos capacidad ya para llevarlo a un refugio. La solución han sido estos inusuales campamentos para la zona. Campamentos a 3.700 metros de altura hechos por los mismos venezolanos. Un 40% de los testeados diariamente resultan positivos, lo que ha provocado todo un problema sanitario en una localidad de poco más de mil habitantes. Colchane y sus pobladores casi no se ven por las calles, tienen miedo a los robos y a contagiarse porque lo que es su otrora tranquilidad, esa, esa la perdieron hacía casi un año. Gracias.